Hola chicos como están? Espero que estén super super bien y bueno pues El día de hoy les voy a enseñar a como agregar un menú el cual nos va a incorporar ajustes rápidos en Minecraft Pocket Edition o en Minecraft Bedrock como quieras llamarlo Para esto vamos a necesitar una textura que el link de descarga lo van a poder encontrar en el comentario fijado para que también lo puedan obtener De antemano comentar de que obviamente esta textura no necesita de la activación de experimentos ya que no cuenta con un paquete de comportamiento así que bueno chicos Yo ya lo tengo instalado y como pueden estar viendo todo se ve muy usual y muy normal ya que para poder activarlo simplemente tenemos que presionar en el botoncito de pausa Ok chicos vamos a presionar y se van a poder dar cuenta que se nos ha incorporado una nueva opción llamado habilitar superposición Presionamos y de esta forma ya tendríamos las nuevas opciones activadas gente ok La primera opción que vamos a pasar a probar es la que tiene una personita ahí incorporada a este nuevo botón Y es que es más que obvio para que va a funcionar y es para poder cambiar de perspectiva de primera a tercera persona ya sea de adelante o de atrás Ok gente como pueden estar viendo nos facilita bastante el hecho de pues obviamente tenerlo incorporado ahí en la pantalla y no estar entrando a los ajustes Bueno pues eso es más que nada lo que nos va a incorporar el primer botón Ahora vamos a pasar a probar el segundo botón que se encuentra al lado derecho del todo Ya que prácticamente como pueden estar viendo es como si fuera una flechita que está indicando hacia la parte de abajo Ya que este va a desplegar el nuevo menú con otros ajustes rápidos Como pueden estar viendo las primeras opciones que nos aparecen son el modo de juego personalizado Y esto es más que nada para poder cambiar de modo cuando estemos en cualquier mapa Y aquí como pueden estar viendo yo actualmente estoy en el modo creativo Y simplemente tendríamos que seleccionar el icono para poder cambiar de modo Bueno pues en primera parte tenemos el modo por defecto lo cual está bastante raro y sinceramente no sé qué significa Después tenemos el modo de supervivencia y el modo creativo Ahora en el cuarto botón tenemos al modo aventura y por el quinto tenemos el modo espectador Ya que este modo tiene un poco de bug por así decirlo Y aquí como pueden estar viendo cuando lo seleccionas te va a aparecer este pequeño mensaje Que dice que no podrás interactuar con ningún elemento en ajustes o superposición Desafortunadamente este es un error del juego y no se puede solucionar Así que la única opción es entrar al chat y escribir el comando game mode default arroba s Para poder desactivar este modo Pero no se preocupen gente que el modo espectador va a funcionar correctamente de igual manera Así que simplemente lo que nosotros haríamos sería colocar el comando Y de esta forma pues estaríamos saliendo de este modo Y de esta forma pues estaríamos concluyendo con el apartado de modo de juego personalizado Ahora pasamos a la segunda opción que es el campo de visión Ya que en cierta parte esto es importante para las personas que juegan pvp o más que nada en servidores Ya que es muy importante el hecho de poder cambiar el campo de visión Normalmente yo lo juego a 60% pero ustedes lo pueden modificar como realmente les guste Como pueden estar viendo El hecho de poder cambiar de visión es bastante sencillo y no presenta incompatibilidad con el juego Ya que como vuelvo a repetir es una opción que nos va a facilitar bastante el hecho de no estar entrando a los ajustes Pero no se preocupen que si ustedes quieren acceder a los ajustes también tenemos esta opción Como pueden estar viendo Ya que la textura no modifica ninguno de estos apartados ya que los mantiene de igual forma Bueno pues aquí en el apartado de paquete de recursos pueden estar viendo que tengo la textura instalada Ya que este se va a encargar de agregarnos todo lo mostrado en este video Normalmente cuando entres y salgas de ajustes se te van a desactivar las opciones de superposición Pero no te preocupes ya que las vas a poder activar nuevamente pausando el juego Lo cual es bastante sencillo pero a la vez es un poco molesto el hecho de estar activándolos Cada vez que nosotros entremos al apartado de ajustes Pero bueno gente Y bueno chicos yo creo que sería todo de parte de este video Vengo trayendo esta textura debido a que pues obviamente me resultó bastante interesante Y bastante funcional para el Minecraft Pocket Edition Debido a que de alguna u otra forma se nos va a facilitar bastante el juego Lo cual está bastante genial Y bueno pues chicos espero que este video les haya gustado De ser así no olviden suscribirse y dejar su like Ya que eso me anima un montón y me inspira a seguir trayendo contenido Como el que están viendo ahorita mismo Y dicho todo esto nos estaríamos viendo hasta un próximo video Adiós